Pero la puta madre, qué bien que trabaja DC con los universos animados. Buenas, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca se dijo peor, este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y de las series. Y hoy vamos a hablar del mundo del cine, de las películas, de las películas destinadas al formato digital para nuestros hogares, para streaming en formato DVD, porque se acaba de estrenar hace días nada más la nueva película animada del nuevo universo de Warner de DC Animation. Esta película está inspirada en un cómic de renombre y del cual muchos se jactan y nombran y comentan que es uno de los mejores jamás escritos basados en el personaje de Batman como también en uno de los mejores cómics y punto. ¿De qué vamos a estar hablando en el día de la fecha? Hoy estaremos hablando de Batman de Long Halloween parte 1. Pero antes de comenzar con mi opinión y de deleitarlos con mi crítica, te voy a recordar de que si te gusta el contenido que realizo y las críticas que hago en este canal, por favor suscríbete y ponle me gusta a este video, que eso ayudaría una barbaridad al crecimiento de este canal. Muy bien, Batman de Long Halloween. Claramente lo primero que hay que mencionar de esta película es que es una cinta animada que está dividida en dos partes. Esta que se acaba de estrenar es claramente la parte número 1 y dentro de un mes nada más vamos a estar teniendo su continuación y cierre de esta historia. Esta película, la primera parte que ya se encuentra estrenada, cuenta con 1 hora y 25 minutos de duración, es decir, la ves enseguida. Y también algo que hay que tener en cuenta y en consideración, algo súper mega importante, es que si bien es una historia de Batman bastante independiente, que no es necesario tener en cuenta otras tramas, otras películas antes de ver este largometraje, sí tenés que saber de que esta historia forma parte del nuevo universo animado de DC, que comenzó el año pasado con Superman Man of Tomorrow y que continuó este mismo año con Justice Society World War II, dos películas de las cuales podés encontrar mi crítica en este canal. y de las cuales son dos críticas sumamente positivas de estos productos y que también vas a encontrar una crítica más que positiva en este. Otra cosa a destacar es que esta es la primera película de Batman y la primera introducción de Batman en este universo. Pero algo bastante curioso es que en ningún momento se toma el tiempo esta película en hacer una introducción como quizá ya estamos acostumbrados a ver de Batman, una historia de orígenes. No, aquí estaremos viendo un Batman más o menos en su año 2, o eso es lo que yo estoy más o menos entendiendo por lo que veo, y que vamos a estar viendo una cinta de crímenes, de misterio, ya con un Batman consolidado, con un Batman que ya el mundo conoce y sabe que existe en Ciudad Gótica. Como ya hemos mencionado, esta película, esta historia en particular, forma parte del universo que ya hemos visto en dos películas anteriores. Pero algo que a mí me sorprendió es que parece que Ciudad Gótica es una ciudad perdida en el tiempo, ya que la estética que estaremos viendo parece que está basada, inspirada, ambientada en los años 20, en los años de la ley seca de Estados Unidos, o también claramente sacando inspiración en los años en que transcurría la historia de la película El Padrino. Pero por otro lado también veremos aspectos tecnológicos de un mundo moderno como el que estamos acostumbrados hoy en día. Ese aspecto, esa representación de Ciudad Gótica a mí me gusta. Pero por otro lado hace un contraste bastante raro con el ya universo visto en este nuevo universo animado de DC. Sí debo admitir que las primeras tres escenas de la película me resultaron algo extrañas, algo raro. Me llamó la atención que hayan decidido de que la película comience de esta manera. Si ya viste la película quizás sabés a lo que me estoy refiriendo, pero si no la viste tampoco es que sea algo tan importante y no creo que lo termines recordando una vez que termines de verla. Simplemente me pareció algo a comentar y que me pareció raro como comienza. Cómo son esas construcciones de las primeras escenas que vemos y cómo terminan metiéndose en la edición final de la película. Pero si también tenemos que seguir hablando de mi curiosidad es que ya en los primeros minutos metidos en la película automáticamente sentí esa necesidad de ver ya un cruce entre el Batman representado en esta película con el Superman visto en Man of Tomorrow. Creo que un encuentro entre ellos dos va a ser muy interesante. Y ojalá que esa primera escena en donde los veamos juntos esté muy bien construida. Si bien la animación mantiene lineamientos con lo ya establecido en las películas previas de este universo nuevo animado de DC pude notar que la animación de esta película en particular tiene su propia impronta. Por otro lado, si tenemos que seguir hablando del aspecto del trazado, del dibujo de esta película un comentario que quería hacer también medio aparte es que un personaje sumamente importante en esta película es Carmín Falcón, el godfather, el padrino de una de las mafias de las familias mafiosas más importantes y respetadas de Ciudad Gótica en la historia que se estará representando y que este diseño de Carmín Falcón me pareció por momentos en algunos planos, en algunos shots, idéntico a Marlon Brando en su interpretación de Vito Corleone como el padrino de la película, el padrino. Pero si tengo que mencionar algo negativo en esta película es que no sentí ningún tipo de profundidad en el personaje de Batman o de Bruce Wayne hasta recién ha entrado una hora de metraje en la película recordemos como bien mencioné anteriormente que la película dura una hora 25 minutos pero entonces ¿qué es lo que se va a estar desarrollando durante toda esa hora en donde prácticamente Batman no va a tener ningún tipo de desarrollo? Bueno, la realidad es que la película se enfoca casi plenamente en un 100% en lo que es darle profundidad en lo que es darle completamente foco a lo que es el caso de la película el misterio en presentar y en construir cada uno de los asesinatos que iremos viendo porque eso es el eje de la película la incógnita, la interrogante de quién está detrás de esos asesinatos y por qué están ocurriendo se podría decir que Batman The Long Halloween Parte 1 tiene cero acción y es algo bastante llamativo ya que estamos hablando de un producto animado que en cierta forma se lo puede llegar a relacionar con un producto infantil cosa que ya en las primeras escenas te vas a dar cuenta que esta es una de las películas más serias animadas que DC ha hecho más madura y más destinada en realidad para un público adulto pero si hablamos de una película animada y que encima en su título tenga bien en grande Batman uno puede llegar a relacionar de que es una película infantil para chicos y que el entretenimiento va a pasar por las secuencias de acción bueno, la realidad es que esto no es así Batman The Long Halloween es puro guión por otro lado un aspecto que me gustó muchísimo de esta película es que lo vamos a ver fallar a Batman una y otra vez tanto en el apartado mental desde el punto de vista de inteligencia de Bruce Wayne barra Batman como también en su destreza física donde aún no es el mejor detective del mundo como tampoco no es esa amenaza física no es esa figura ágil y habilidosa y completamente fuerte que uno quizás ya tiene preestablecido en su cabeza de lo que es y lo que representa Batman o de lo que uno puede llegar a esperar como bien dije yo siento y creo que se da a entender que es un Batman en su año 2 en su año 3 donde todavía no es Batman donde él está todavía descifrando qué es realmente lo que necesita Ciudad Gótica y qué es lo que necesita de él en qué debe convertirse y eso, ese desarrollo esa profundidad en el personaje desgraciadamente lo vamos a estar viendo en los últimos 20 minutos de la película pero lo bueno es que esta cinta el guión plantea por qué Batman debe ser el mejor detective del mundo debe ser una figura a temer debe ser ese justiciero que todos esperamos que sea la verdad que Batman The Long Halloween es una película espectacular muy muy buena muy bien guionizada que te va a entretener no por sus secuencias de acción que son poquísimas casi nulas sino por un guión muy bien trabajado y elaborado y que en un mes vamos a estar recibiendo su culminación y que no veo la hora de ver y si no sabes y quizás no te diste cuenta hay una escena post créditos en esta película no te voy a decir qué es ni lo que sucede pero ok si ya tenía ganas de ver la continuación luego de esa escena post créditos es como dame ya la parte 2 por favor y ustedes la vieron no la vieron la van a ver y si la viste por favor dejame acá abajo en los comentarios cuál es tu apreciación personal que necesito y quiero saberla muy bien sabes que me puedes encontrar en Instagram como nunca se dijo peor y si te gusta el contenido que realizo las críticas que hago en este canal por favor te voy a pedir de que le pongas me gusta a este vídeo que te suscribas si es que no lo estás y por qué no que compartas con tus amigos cinéfilos que eso ayudaría una barbaridad al crecimiento de este canal y también sabés que nos podemos volver a ver en un próximo episodio